¿Cuáles son los argumentos que plantearon? No, es que peloteamos varias cosas de la fracción como tal, porque no había podido yo asistir a la reunión que habían tenido previo y así fue como solicité que nos cedieran otro espacio más, o sea que la fracción se pudiera unir nuevamente para que yo pudiera conversar con nosotros. El diputado, ¿por qué mintió? Si el video demuestra que usted estuvo al frente de la actividad, no estuvo en una esquina, estaba mientras el diputado Erwin Macís daba el apoyo. Yo quiero decirles que yo no he mentido, no he mentido en ningún momento. Si bien es cierto, es interesante su apreciación, Aarón, que en dos días haya sacado su periódico más de cinco publicaciones a este diputado, yo creo que eso es básicamente lo que quieren ensuciar el evento que tenemos hoy para hablar del tema de contrabando. Es un tema de verdad sumamente importante. Don Daniel, usted dijo que había estado en una esquina de la actividad, dijo que había estado solo un rato, y se estuvo al frente de la actividad. Yo el discurso de Erwin Macís, creo que ha sido muy claro, y en la entrevista en audio que publicamos, usted dijo que usted dijo que estaba en la esquina de la actividad, eso no es mentir, don Daniel, eso no es mentir. Es claro que yo presento el documento al Tribunal de Ética del Partido, y es claro que ustedes, Grupo Nación, junto con Cervecería Costa Rica, han tratado de hacer toda esta maraña política de querer ensuciar algo que es trascendental para el país. Entonces, más bien les invito, Aarón, a que pase y escuche algo importantísimo para ustedes, que tanto atacan a este diputado. Y los invito a ustedes, señores y señores, con mucho respeto. Lo que yo quisiera saber es si se le cuidó a usted la separación de la fracción, porque eso no me lo conoce. Nosotros conversamos al respecto de varios temas, como les repito, yo no estuve presente en la sección de la fracción, sin embargo, ellos pudieron escucharme de parte de lo que yo tenía que compartirles, y les fui muy claro que me voy a acoger al proceso que presenté desde el día de ayer en el Tribunal de Ética de nuestro Partido de Liberación Nacional. Y les adelanto para que lo tengan muy claro y muy presente. Yo, con el mismo respeto que voy a ir al Tribunal de Ética de mi Partido de Liberación Nacional, le voy a pedir a los miembros del Tribunal de Ética de mi Partido que, por favor, tengan el mismo respeto, si bien es cierto que hay lobistas de Cervecería Costa Rica, que aquí hay un gran defensor de un periódico nacional como es La Nación, que le ha dedicado más de cinco noticias en dos días a este diputado. Don Danielos estuvo en el acto, estuvo al frente de la actividad, aplaudió el discurso de don Erwin Macís cuando don Erwin le dio el apoyo a Wilbert Aguilar. Creo que ha sido muy claro, señor, con mucho respeto. Eso difiere mucho de lo que usted nos dijo en el domingo. He sido muy claro con usted, con cada uno de los señores y señoras que aquí están, he sido claro con mi fracción, he sido respetuoso con ellos también, y yo, como le repito, este documento, que aquí lo tienen ustedes, se lo pueden dejar una copia, esperaré a que el Tribunal de Ética de nuestro partido tome el proceso que sea correspondiente. Don Daniela, ahí está la respuesta que usted me ha dado en el audio, digamos, yo publicé literalmente la entrevista que yo le hice a usted, donde usted dice que estuvo en una esquina de la actividad, que estuvo solamente un rato, y en el video se muestra donde usted está al frente de la actividad, y aplaude el discurso de Erwin Macís, diputado. Creo que es importante, y le repito nuevamente, don Arón, aquí este documento lo presenta mi persona. Yo estoy diciéndole al Tribunal de Ética que haga el debido proceso que corresponde. Y esta es mi declaración para todos ustedes. Si gustan, puedo darles acceso a la información que aquí tengo en mi lado. Si la fracción toma un acuerdo para pedirle a usted la separación, entiendo que, bueno, ya rechazó hacer esto, pero si la fracción finalmente toma el acuerdo, usted se mantendrá en su posición, seguirá... Respeto a cada uno de los miembros de mi fracción, respeto a mi partido político, y yo, sinceramente, les quiero decir que me voy a acoger a lo que el Tribunal de Ética tome la determinación respectiva.